Buenas tardes, traders. Les habla Sandra de Simplemente Trading. Bueno, tuvimos un día muy bueno. Mercado con alta volatilidad. En la sesión europea, bien, penetró los lugares que habíamos estado negociando ayer. Bien, fue la falta, mala noticia de, de China, de la data económica de China. Bien, y entonces a estos niveles que perdió, en ningún momento regresó. Nuestro plan del día era que nuestra primera resistencia era esta zona K715. Bien, entonces cuando empieza el mercado americano, es esta vela de acá, ¿verdad? Perdón, un poquito más acá. La vela de acá. Entonces el comienzo de la jornada americana. Bien, tan solo retrocede a 700. Y nosotros recién venimos a ingresar cuando rompe y entonces ingresa a esta zona que yo tengo dibujado con magenta. Entonces había una zona en la cual yo tenía la pérdida del mínimo del día anterior, bien, hasta los 605, 610, ¿verdad? Era una zona negativa, podía ir a, y penetrar acá. Y bueno, fue un poco lo que hicimos. Y después la otra zona que yo tenía, en la cual había estado, había habido compradores por encima de 605, ¿verdad? Y a su vez, si perdía 605, bueno, el otro lugar que tenía era esta zona de acá, más rojita, ¿verdad? Por debajo de los 600 y es la zona esta entre 600 y 560 con un soporte previo, ¿verdad? De 580, 585, que como ven acá se paró, acá se paró y acá nuevamente hoy se paró, ¿bien? Entonces, compradores aquí en esta zona con alguna intención, ¿bien? De hacer un doble piso, pero en la tendencia al cista, igualmente todo este retroceso, si se fijan, es tan solo mínimo, ¿verdad? Entonces, con buen, intentando hacer un doble piso aquí en esta zona de aquí, que justamente es un buen soporte, ¿bien? Entonces, vamos a ver un poquito el detalle de lo que hicimos. En la Renco de 10, ¿verdad? Esto fue lo que sucedió en la sesión europea. Entonces, una delicia cómo justamente cayó esto, ¿verdad? Y que además hizo después con mínimos retrocesos, ¿verdad? Entonces, cayó en forma muy sincera. Y nosotros aquí en la sesión americana lo que hicimos fue empezar a shortear aquí con objetivos, ¿verdad? Bien definidos aquí en la zona primero 30, 35 y luego la zona de los 600, 590, ¿bien? Y sorpresivamente al mediodía, ¿bien? Hace un rally de recuperación de todo lo que había perdido. Nuevamente quedan aquí estos 710, 720 de buena resistencia, ¿bien? Y a partir de ahí, ¿bien? Ya hace mínimos más bajos, ¿bien? Y lo cierran, en definitiva, en el lugar, ¿verdad? En la zona en la cual empezó la sesión americana, ¿no? Entonces, no es muy negativo, ¿verdad? Todo lo que operó por aquí no volvió más a intentar negociar por ahí. Entonces, quedó conforme con el día. Se acumularon 180 puntos, teniendo en cuenta la sesión de la mañana y de la tarde, no contabilizando lo que cada uno haya hecho al mediodía. Entonces, estuvo realmente muy bonito, muy sincero. Es decir, estuve bastante fina en las entradas. Me gusta cuando justamente no tengo que yo estar balanceando, que tengo las entradas bien claras, bien con stops, como los que a mí me gustan, ¿verdad? Bien cortitos. Entonces, así es la forma en la cual a mí me gusta operar en forma relajada, para que todo el mundo pueda entrar, ¿verdad? A todos los tres y pueda entrar con lógica, ¿bien? Entonces, hacemos este corto aquí, que se pudo realizar. Algunos entraron acá en el rompimiento del mínimo del día anterior. Yo hice la alerta cuando ya volvió a romper, porque había estado haciendo falso quiebre por aquí. Y entonces, esperé a que realmente rompiera. Y fue un poco lo que hice y lo que quise hacer ahora en la tarde, en el último trade, ¿verdad? Esto a la mañana, cuando cayó, cayó en forma mucho más sincera que lo que lo hizo a la tarde. Entonces, voy a explicar un poquito lo de la tarde. Entonces, en total, ¿verdad? 50 puntos justamente por las dos entradas, estos ABC que hace, ¿verdad? Sumando también, a su vez, los 30 minutos iniciales, que también dieron su target, ¿bien? Y después espero que haga este ABC y hago corto de vuelta en la misma zona, teniendo en cuenta también de los stops como a mí me gustan. 52 de stop puse, ¿bien? Y di la entrada en 40, 42, 45, ¿bien? Entonces, corrió bien bonito. Encontró nuevamente soporte aquí en esta zona 15-20. Hubo un intento como de salir en largo, lo dejé de lado. Y recién volví a intentar en largo cuando toca mi soporte, que yo tenía dibujado, aquí en esta zona de los 600. Entonces, estos de los 3 que a mí me gustan, di la orden límite y yo entré en 605, 610, con 600 de stop. Entonces, me gusta cuando puedo asumir un riesgo de 5 o 7 puntos tan solo para sacar, ¿verdad? En 20 puntos. Y, bueno, y aquí hago, espero que haga justamente la caída y pierda este nivel de acá, de los 605, 610. Ingreso. Y, bueno, la idea de esto era que fuera a buscar la zona 590, 580 y que después, por ejemplo, pueda ir a buscar la zona de los 560, ¿no? Y, bueno, se quedó en el mismo lugar como les mostraba que hizo justamente el día anterior, ¿bien? Entonces, esto fue lo que sucedió hasta el mediodía. Cuando empieza el mercado, ¿verdad? Al mediodía, sorpresivamente, una vez que rompe estos 600, hace 100 puntos de rally. Yo recién vengo aquí a reintegrarme oficialmente a las 13.30. Entonces, hago el largo de los 30 minutos iniciales. Una vez que me hace confirmación con banderita, sacamos 20 puntos, que esto fue muy, muy rápido. El retroceso ya no logra hacer nuevo máximo. Esto era una M bien formadita, ¿bien? Pero después de todos estos ciento y pico de puntos que había subido, realmente que desconfíe y, bueno, y fui compradora de retroceso a la media móvil, ¿bien? Apenas da 10 puntos y, bueno, y después corta, ¿verdad? Corta acá soporte y entonces ya empieza a jugar del lado corto. Quiero que presten atención un poquito a lo que sucedió en la tarde porque realmente que el mercado salía a buscar liquidez con cualquier trail stop que pudieras tener de tu corto, ¿bien? Pues entonces aquí en estos 90 teníamos como meta llegar a los 70, a los 60, ¿bien? Entonces sale aquí y fíjate aquí cómo hacen todo un intento como de ir largos y de vuelta en el mismo lugar donde se inicia esto aquí nuevamente, cosa de volar a todo el que estuviera algún trail stop, inmediatamente después lo tiran, ¿bien? Y hago lo mismo que hice hoy a la mañana, ¿no? Cuando empezamos, cuando rompió aquí el mínimo del día anterior, puse un stop demasiado cortito, ¿verdad? Este en 70, entonces intento acá, saco un scalping, lo balanceo al trade y vuelvo a entrar, ¿bien? Había que poner un stop un poquito más amplio, ¿verdad? De los que a mí ya no me gustan tanto, ¿verdad? Porque me gusta tener stops bien cortitos y, bueno, vuelvo a entrar y, como ven, sacuden, sacuden hasta que finalmente cumple con su objetivo de llegar a 630, 640, ¿bien? Entonces me quedé con una orden límite en 635, que nunca me llenó, y en 630, que nunca me llenó, y fíjense en la cantidad de veces que hizo esta salvajada, ¿no? De moverse 20 puntos para arriba y para abajo, aquí te vuela cualquier posición que puedas estar teniendo, ¿verdad? De trail stop, y bueno, fíjense acá a lo último, ¿cómo van? Nuevamente regresan a esta zona 8590 y se quedan aquí zigzagueando, lo mismo el Standard & Poor's, ¿bien? Entonces, bastante actividad de los programas de alta frecuencia, aquí yendo y viniendo, yendo y viniendo. Entonces no estuvo tan sincera, pero bueno, pudimos sobrevivirlo y, bueno, sin contabilizar lo que se pudo hacer al mediodía. Bueno, contabilizo yo 180 puntos, que además es justamente lo que cada vez que hago la contabilidad del día, lo primero que hago, más allá de lo que yo obtenga, es preguntarle a los miembros de la sala, ¿verdad? ¿Dónde entraron? ¿Cuánto obtuvieron? ¿Verdad? Entonces, bueno, nos vemos mañana en la sala de trading, que tengan una muy buena noche. Chau, chau.